Música Hola, Pedrito Mier Este es Panate Te digo, y hoy estoy Con los 1.10 Vamos a ver Vamos a ver Mis super máquinas aquí observen las estoy aquí con los compañeros he venido con él 4x4 para darle toda la pastilla dumont para ver qué tal porque en la silla race también me faltó solo llorar y eso porque soy soy grandecito por eso no lloré por vergüenza para que no me vieran llorar pero bueno aquí estoy con los colegas de alimentación aquí tenemos a xavi agus a david preocupado porque no le iba el motor pero hay que hemos triunfado entre marcas si es verdad bueno básicamente que el rp no casa con joven y parece ser que no y bueno bueno ahora parece que corre una lástima pero este motor ya bueno nada a venderlo si está bien el motor lo único que tiene es que no es compatible nada a vender lo que tenga suerte de los primeros bueno de los primeros no hay muchos antes pero que va de los primeros de los seis de los primeros 6.1 aquí gustavo que es el más friki tiene 6.4 el más friki con su emisora nueva auténtica de poder una futaba se ha venido al lado bueno aquí tenemos que este muchacho que todavía no ha entendido el poder de las cosas no tú también otro igual que yo no no hemos venido sin baterías yo sólo me traído una y gustavo muy bien fantástico pero claro una 4s un poco difícil metérsela al 4 por la mitad bueno que el chevio ha traído bien el chevio ha traído dos es que lo bueno es que he cargado un 4 y la he dejado en casa no yo también y las dejan encima a la mesa con las herramientas dame una maleta para echarlo todo vaya vaya campeonateros que estamos hechos vamos a ver ahí como rula un poco el david vamos a firmarlo desde arriba se le ve ya más cara feliz se le ve la cara más feliz que el otro día el coche no le corría y menudo menudo asco tener problemas de electrónica yo creo que es lo más asqueroso que te puede pasar no porque quizá un poco todo lo demás se gestiona pero los problemas de electrónicos son son infernales y son son malos ahí tenemos a xavi con su 6.1 que va como un misil la verdad es que los circuitos así de actos son súper agradecidos en limpieza en trazada y además este es súper divertido uy ha roto el circuito luego le vamos a tomar el nombre y le vamos a imponer una sanción pues se ha cargado un tubo eso ahí está a sobre 6.1 que tampoco tiene que venir uno con el último modelo mira ahora vamos a seguir un poco al david que él tiene un 6 es un b6 pelado y además con el motor levantado no sea con la caja alta con la caja alta y mirar fantástico ya vemos que ya el coche le tira y ahora hace el caballito y todo jejeje muy bien el circuito de terraza vamos creciendo el socio me parece que ya somos 20 y pico fantástico y más que vamos a crecer porque yo creo que la moqueta es el futuro aunque la tierra es muy bonita la verdad que me gusta mucho pero estilo monjuí tierra dehesa dura con súper agarre y que no se rompe si no y ya y bueno lo que pasa es claro ahí en monjuí hay mucho poder adquisitivo y tenemos gente de mantenimiento y otra gente que no cobra un duro que pone de su interés bueno aquí los que hacen mantenimiento tampoco cobran un duro que lo sepáis nosotros yo me encargo de las redes sociales vamos que soy el más vago es el community manager vemos ahí muy bien david como lo ves david si quieres ahora lo miramos y le ponemos un poco más de chicha pues me chicas el 2 1 y por favor si es ese variador es un buen variador es un buen variador oh 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 a qué suerte fantástico tú pero si ya no avance la duda dos notas y morías si 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 ellos son relativamente nuevos en el radio control quizás llevan tres o cuatro años y ahora no soy muy amigo de Xavi porque la última me dio lija y estamos ahí como un poco con tensión pero bueno espero quitarme la tensión en el propio en el próximo social que hagamos y darle yo la lija si dios lo permite vamos a ver si podemos seguir a gustavo pero es que nos da pie con bola y ahora o lo que pasa que claro a él le gusta mucho la gimnasia y esta es una parte importante también del hobby subir y bajar ahí está gustavo ahí viene Xavi y crepando a ver si gustavo lo deja pasa que como los dos son muy así de puño me parece que llevan como los neumáticos lisos madre mía pero esos tirabuzones como te los estás marcado Gustavo madre de dios ahí va Gustavo eso se te va un poco mucho de atrás entonces seguro que llevan las ruedas pero vamos pelada ¿no? eso se ve que se te va un montón no puedes acelerar Es que hay un muerto ahí ¡Gracias! Mola porque ya se va viendo como la trazada en el circuito, ahí marcada con goma. Y bueno, voy a ver si se me ha cargado la batería y puedo correr allá. Y solo me he traído una. Vaya zoquete, de verdad que tengo la cabeza más para allá que para acá. Me he traído una batería. Pero bueno, así podremos descansar y filmar un poquito. Me voy a poner la GoPro y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos ahí. Vamos ahí. Bueno, yo supongo que vamos a tener que tener un pequeño periodo de adaptación. Porque ahora vengo a un Fire del 1.8. Ahí en Monju. En Monju. Y claro, este es otro mundo. Este es otro rollo. Qué bueno que sepáis que lo mío es el 1.10. Es lo que más me gusta. Con lo que más me siento a gusto. Cool. Jeremy ya! Mira, lo que más me siento a punto de no感ar de eso. Lo que más me siento es lo que más me siento. ¡Ya! ¡Opa! ¡Qué increíble! ¡Madre mía! Mucho más reactivos que un 8 Claro, si freno han, tengo que aprender, claro, 4x4 lo que tiene es eso, ¿no? Y el eléctrico sobre todo, que cuanto frenas, enseguida cae. Yo creo que lo puedo endurecer un poquito. ¡Oh, qué suerte! Sí, 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 sí. ¡Oh, qué suerte! 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 Seguimos con la prueba Le falta un montón de giro Le falta un montón de giro Le falta un montón de giro Pero porque tengo demasiada patada Es imposible Mañana vendré con rueda nueva No tengo un montón de ruedas Pero con esto voy a ir a pistarte a pistarte Marcel, ¿puedes? Merci Gracias Claro, se me abre mucho Pero eso es porque tengo O sea, el arrancar con gas Pero es porque tiene, yo creo Demasiado punch Se me levanta del morro Tengo un montón de ruedas No hay cosas Sé. No hay cosas 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 Con el corto gas, la jugo a lenta sí, pero cuando quiera apurar... Me falta dirección, yo creo que voy generalmente un poco duro de amortiguación y eso es el problema que estoy teniendo, voy yo creo que demasiado duro de hidráulico. ¡Gracias! 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 bueno aquí ahora no soy yo pero bueno vaya hombre ahora que queríamos firmar al marcel ha conseguido salir hasta ahí está es un sports de los primeros bueno es un coche que la verdad va muy bien tanto en astro como en moqueta siempre habíamos dicho que sonaban así un poco como una cafetera pero este no suena nada no quiere que hablemos más bueno pero hablar desconcentra hablar desconcentra yo cuando copiloto y hablo no no puedo no esa curva es bastante perra sobre todo claro sobre todo llegar a este salto porque como llegues un poco cruzado mal vuelca tengo neumáticos y ahora estoy intentando darle al gasto no tengo que darse hay que rabia tío trae rey audio si bueno firmamos firmamos a xavi que también va muy bien son unos pequeños retoques ahí no me termina de gustar vamos a ver claro es que no tiene al no tener ruedas bus todo al no que no al no tener ruedas y todo lo que hagamos es nulo porque es que yo no sé ni cómo eres capaz de ir tan deprisa claro es que yo no 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 mira no estoy no estoy capaz de ir tío no estoy capaz de ir claro no tiene nada de giro cuando tenga el bar como más rápido tío para estar así yo no puedo no puedo tienes que ir con el gas pues súper controlado a puntita de gas porque si no se va se va pero eso es porque nada no tienes una muñeceras y le pongo más giro peor claro no pero que va que va no yo creo que tengo alguna rueda y no tiene ninguna tu yo creo que no tengo que apuntar espérate veis vamos pues que va que flipas no y no que rabia estaba saliendo una buena banda. Siempre pasa lo mismo. Estaba aquí hace un rato haciendo tres o cuatro vueltas. Por eso te he visto, digo, voy a filmarlo. Te has puesto aquí al lado, tío, y ya está. Por favor, tío, justamente ahí, 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 ahí. Es como el que tenía la Lique. Sí, sí, el mismo. Si nos lo pillamos juntos, tío, para disfrutar de la categoría, y vino la pandemia. Digo, este es de la Lique, tío, es como el de la Lique. Sí, 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 no, va muy bien, y en moqueta más. Y la Lique va que flipa. Es el primer que se diseñaron para las EOS, ¿no? La EOS. Vamos a probar el Schumakel, que le hemos metido cactus, pero me parece a mí que ni para atrás, no. Ni para atrás. Ni para atrás, o sea, ni para atrás. No, ya es que ni la voy a probar. No se puede llevar aquí, no se puede llevar con esta. O sea, la... Es inllevable. Aún se podría llevar si tuviéramos el 4x2, un día de sol. Sí, así no se puede llevar. Ya habéis visto que nada más intentar acelerar, el coche se cruza. Imposible. Bueno, vamos a probar ahora con Fusion delantera y Minidart trasera, que eso es lo suyo. Yo creo que la Fusion es una rueda que va muy bien. Bueno, vamos a poner el pipí. Para no pasarnos de tiempo. Sabéis que soy bastante maniático con el tema de la batería, pero eso es una manera de cuidar la batería. Me he quedado enganchado ahí. Me he emocionado. Y ahí, venga. ¡Oh! Ahora que caigo bien, caigo encima tuyo. Bueno, pues nada, me voy porque hace un pelete, hace muy frío, que no vea, parece que hemos llegado a ir al invierno. Y bueno, me he divertido bastante, la verdad es que me gusta, me gusta tanto. No puedo decir que me gusta más que el 1.8, porque el 1.8 también me gusta. Son dos cosas diferentes, pero cuando vengo aquí disfruto como un camello. Disfruto como un camello. El circuito de Astro es muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido. Siempre que tengas cuidadito, porque claro, son circuitos más rompedores. Porque claro, las tortas son más grandes, pero bueno, te vas con los coches limpios. Es una pasada, una pasada. Una pasada. Me he divertido bastante, puesto yo creo que más o menos tengo la puesta a punto y sé por dónde ir. Con el Schumacher, a ver si puedo ir a Madrid, y bueno, y hacer la carrera de allí, de España. A ver si me sale un poco mejor que la de Sinha, que fue, pero penosísima. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Bien, si os ha gustado, bueno, de siempre. Y pues nada, que lo seguimos viendo en vídeos, que seguiré haciendo y seguiré subiendo. Que lo sepas. Ah, que he probado la excursión. Aquí delante. Me gustan más que las voy a extraer, por lo menos a mí. Es más tranquilo el coche. Y menos enérgico. Y quizá a lo mejor, menos crítico en puesta a punto. La otra, yo creo que vuelca más. En fin. Pa' gustos colores. Que lo sepas. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!